Dar toda la confianza y todas las posibilidades como para que él se sienta cómodo. Tanto los jugadores de adentro del campo de juego como nosotros de afuera del campo de juego. Ha habido casos de muchachos que ustedes mismos se preguntaban, ¿para qué lo llevan? ¿Para qué lo llevan si no le dan ni siquiera un minuto? Y hoy en día son una realidad. Hoy en día esos jugadores se han... Entonces, me parece que eso lo consideramos nosotros fundamental y a partir de ahí vamos a empezar a tener posibilidades de poder competir. Y así es gente, esto es lo que le dijo Ricardo Gareca a Reynoso el día de hoy en una conferencia de prensa tras el golazo de Oliver Zone. Así es, el día de ayer el crack que le está rompiendo en la liga de Dinamarca anotó un golazo en la goleada de su equipo mientras Reynoso no confía en este gran jugador, no confía en él, no lo usó en ninguno de los partidos ante Chile, tampoco ante Argentina. Oliver Zone la está rompiendo en Europa, por ello muchos ya están criticando lo que hizo Reynoso ya que posiblemente si hubiera confiado en Oliver Zone desde un inicio ante Chile y también ante Argentina, teniendo en cuenta que ya podía haber jugado esos partidos, posiblemente Perú hubiera podido sacar otro resultado, al menos tal vez hubiera empatado en el partido ante Chile, probablemente a Argentina le hubiera hecho un mejor partido, teniendo en cuenta que Oliver Zone tiene una mejor calidad de juego de nivel europeo, por ello el día de hoy en una conferencia de prensa, recordemos que Ricardo Gareca aún continúa en el país, gente le hicieron muchas preguntas al respecto, ¿qué opinas de que Oliver Zone, el convocado por Reynoso, está rompiéndole en Europa, pero el entrenador de la selección no confía en él, no lo opone y continúa con los jugadores que ya no rinden en la selección peruana, por ello Ricardo Gareca se mostró muy sorprendido y también expresó todo lo que tenía que decir sobre el fútbol peruano, para Reynoso no le importa a los jugadores jóvenes, ya que él sigue confiando en los que ya no juegan bien, además Ricardo Gareca mencionó que Reynoso tiene que empezar ya a usar a los más jóvenes en la selección, ya que son fundamentales para que el equipo pueda competir a nivel sudamericano, y lo más importante, son varios de los jugadores jóvenes que Perú ya debería poner en el equipo titular, y que no sirve de nada el convocarlos a estos jugadores, pero para que al final no jueguen nada en los partidos importantes, esto es lo que dijo gente Ricardo Gareca, como también lo acaban de escuchar al inicio, Ricardo Gareca está muy sorprendido con el nivel de Oliver Zon, y según él mismo lo menciona, si el entrenador aún continuaría al mando de la selección, es más que seguro que Gareca sí usaría al jugador que la rompe en Dinamarca, así que gente, déjenme ustedes en los comentarios qué opinan al respecto, creen que Oliver Zon ya debe jugar de titular en la selección peruana, teniendo en cuenta que en Europa, en una liga mucho más competitiva, le está rompiendo, ya puede incluso jugar de titular cualquier partido con la selección, ya está nacionalizado completamente, los documentos y todo este tema ya está resuelto, Oliver Zon incluso llegó a ser convocado, pero aún no jugó ningún partido, esperemos que ya para la siguiente fecha FIFA, frente a Bolivia y frente a Venezuela, pueda jugar, además recordemos que ya la Padula se recuperó, anotó un golazo el día de ayer con su equipo por la Copa de Italia, así es gente, todo esto claramente es una gran noticia, pensando en las eliminatorias por la Copa del Mundo, nos vemos en un próximo video, cuídense mucho y adiós gente, chau, chau gente. chau.